Me jode, me quiere, no le queda otra que quitarse Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que te den la cara, más nada, te la deje marcada, pana No importa, allá en la casa de tus tías Ya de noche o de día, tú trabajabas la policía Ay, ¿qué dirías? Quieren aprobar mis cojones A ver si se asoman, porque joder, le quiten la silla a los popolones Cómete esta manta que ya, honey, te voy a explotar los balones Madre fucker los bateos como soccer, en los barrios hay que estar derroten Bailar así que se afoquen, droga, droga Partirá yo no espero que me toquen Así que se afucen, droga, droga, droga Me jode, me quiere, no le queda otra que quitarse Quieren que yo tírame a mi, quieren que yo tírame a mi Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que sus tirame a mi, quieren que yo tírame a mi Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Que lo que es lo que es, veneno, fuego, fuego Big made up, convierte en dos Hay que contarlo, tenga esos mensos Que lo que es, a lo que es chau Los monos no quieren a todos las chau Ando montao, a nivel lao Estos tigres